El pesebre construido en el Templo San José de Venecia ha despertado el interés por su diseño que nos habla de las costumbres e identidad paisa. Porque el Mis Caminos es el primer pesebre en los pueblos que he visitado que tiene todo ese costumbrismo y arraigo de nuestros pueblos cotidianos y además de la tradición que conserva en nuestros ancestros. El parque del municipio de Venecia fue declarado patrimonio nacional. Hoy posee un pesebre a la altura de los mejores de Antioquia. Es un pesebre, digamos lo que ya tradicional, que se convirtió en un atractivo turístico más para Venecia en época de diciembre. Todos quieren llevarse en un recuerdo y le toman fotos, le toman videos, porque les parece espectacular y es una atracción muy grande para nuestro pueblo. El pesebre ha estado creciendo cada año y fue construido por el ingeniero Fernando Betancur, hijo ilustre de Venecia.